Hola, soy Manu y bienvenidos a Éxito con Educación Financiera. Me ayudaría mucho que te suscribas al canal y le des a la campanita para recibir una notificación cuando se publiquen más vídeos. Hoy vamos a ver 9 trucos para aprender a madrugar con energía. Hay personas que disfrutan cuando se levantan pronto, madrugan con ganas y están llenas de energía. Los ritmos naturales de su cuerpo están acompasados, están regulados, están bien. Las personas que son más de vivir de noche al levantarse lo hacen cansados, agotados, no tienen energía y no tienen cogido los ritmos biológicos. Este tipo de personas tienen más posibilidades de enfermarse, de caer enfermos. Vamos a ver unos hábitos para madrugar y al levantarnos hacerlos llenos de energía para poder terminar el día pletóricos. Primero, aprende a irte pronto a la cama. Si nos despertamos cansados, es posible que no tengamos las horas de sueño que deberíamos. Recuerda que una persona debe dormir entre 7 y 9 horas. ¿Cuántas duermes tú? ¿Duermes entre 7 y 9 horas? ¿Duermes 6? ¿Duermes 10? Intenta ir a la cama una hora fija y calcula que sean esas 7 o 9 horas para poder descansar bien. Tu cuerpo y tu mente te lo agradecerán. Te levantarás con una energía suficiente para emprender con fuerzas las tareas que tienes que hacer. Segundo, tardes de tranquilidad. Intenta estar relajado antes de irte a la cama. Si estás relajado sin estar viendo la tele o el ordenador, va generando tu cuerpo la hormona del sueño, la melatonina, que hace que tengamos un sueño reparador para poder estar al día siguiente muy bien, para poder emprender el día con energía. Por lo tanto, intenta estar relajado dos horas antes de ir a la cama, haciendo que tu cuerpo comience un proceso natural para poder conciliar el sueño, para segregar la melatonina. Tercero, el despertar también es importante. Lo ideal es que nos despierte la claridad del día y que el cuerpo se vaya acostumbrando poco a poco al ritmo. Pero eso casi es imposible en los tiempos que vivimos, por lo tanto tenemos que hacer un proceso. Al despertar, intenta tener una lámpara que simule el amanecer para ir saliendo poco a poco del sueño, estirarnos y desperezarnos. No apagues el despertador y lo pongas cinco minutos más, porque terminarás más cansado, terminarás agotado. Cuarto, esponte a la luz. Por la noche, la luz es un enemigo del sueño. Por la mañana, es la encargada de cortar la secreción de la hormona melatonina y poner en marcha el estado de alerta. Por lo tanto, por la mañana, la luz es nuestra amiga. Abre todas las persianas y cortinas. Sal al balcón, que te dé el aire antes de desayunar. Cinco, tómate un vaso de agua en lugar de café. Durante la noche, tu cuerpo se ha deshidratado un poco, especialmente si no has bebido lo suficiente antes de ir a dormir. Y un 1% de deshidratación implica fatiga. Intenta desayunar bien. Unas tostadas con mantequilla, un zumo, unos cereales, avena. El cuerpo necesita recuperar la energía que ha perdido durante la noche. Si te gusta tomar café o té, espera hasta la media mañana. Cuando nos despertamos, los niveles de cortisol, la hormona de la actividad, se incrementan naturalmente. Por lo tanto, no necesitamos darnos un chute de café. Una taza de café puede agitarte demasiado en ese momento, aunque hay personas que verdaderamente lo necesitan o dicen que lo necesitan. Sexto, realiza ejercicio por la mañana. Si puedes, no dejes tu sesión de ejercicio físico para la tarde. Yo siempre prefiero hacer un poco de ejercicio de musculación por la mañana, porque me activa el cuerpo y estoy mucho más activo durante toda la mañana. Pero lo importante es hacer ejercicio durante el día. Si no puedes por la mañana o si no quieres, intenta hacerlo por la tarde. Tu cuerpo te lo agradecerá, ya que el deporte te ayudará a activar la musculatura y a liberar algunas hormonas, como las endorfinas. Séptimo, toma un desayuno importante. Hemos de obtener las calorías y los nutrientes necesarios para comenzar fuertemente el día. Un desayuno que incluya pan integral, frutos secos, semillas, proporciona una dosis de energía que tu cuerpo agradecerá. Cuando nos levantemos, nuestro cuerpo necesita una importante ingesta de alimentos. Por eso el desayuno es la comida más importante del día. Activa tu cuerpo con un buen desayuno. Octavo, controla tu estrés. Muchas veces no queremos ir a la oficina por la cantidad de trabajo acumulado que tenemos y eso nos causa estrés y ansiedad. Hay que organizarse y darse cuenta que nada es más importante que uno mismo. Nosotros somos lo primero. Si no estamos bien, no funcionaremos bien. No somos imprescindibles en la oficina. Si nosotros no podemos solucionarlo, hay que pedir ayuda para no estar agobiados y estresados, para no sentirnos mal. La meditación de la tarde o de la noche nos tiene que ayudar a ver las cosas de otra forma. No podemos agobiarnos por cosas que no tienen tanta importancia. Tienen la importancia que nosotros le queramos dar. Noveno, mantén los horarios el fin de semana. Los hábitos relacionados con el sueño necesitan constancia. No puedes implementarlos durante la semana y el fin de semana reventar todo lo que has conseguido, porque no te valdrá de nada. Es una vuelta a empezar otra vez cuando empieces la semana. Esto significa que no te conviene acostarte más tarde, aunque al día siguiente dispongas de tiempo para dormir. Sé constante en las decisiones que tomas. Intenta tener unos hábitos constantes que te ayuden a estar bien contigo mismo, ya que esto podría llevar al traste los progresos que has realizado durante la semana. Un saludo a todos y os deseo un maravilloso día y que todos vuestros propósitos se cumplan en la vida.